hola chicos como estan el día a día aquí en check el nermos vamos a hacer un nuevo episodio con el querido amigo seba gato y miren como mueve la cabeza como frey loco así que nada chicos, vamos a continuar, da miedo, hola seba buena 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 en lo verde donde? era para acá o no? si para acá oye parkour vente, este set te pone super lento, es lo único que no me gusta si espérate, el otro set te ponía más rápido si pero uno no es nada, acá nos deberían de dar la llave para pasar al siguiente nivel por ayuda por ayuda, oh me cagaste no te chistan para atrás tan rápido oh me están penetrando chicos disculpen la expresión pero me están penetrando oh no voy a morir me agarraron los boss siempre te agarras porque vos los traís? hijo de la estos que tienen set de freddy y cory son terrible y complicados macho hombre ya vamos estoy comiendo si tengo comida? si si tengo comida oh y te soltaron alguna cuestión? osea te soltaron la llave o todavía? si oh espérate bueno, no te matas chicas esto es mucho para nosotros estos solamente tienen el casquito, como tienen el casquito son más fáciles pero cuando tienen la armadura semi completa wean tenéis la llave o no? yo no tengo llave wean si acá tengo a ver hay que soltar una wean una pala coolidad que se pueden, fuera wean que se pueden vender mira si vendais tu o vendais yo igual los dos vamos a pagar plata no viste que antes vendiste y si yo gané plata wean? si ya pon la llave por que? la llave po? la llave? no te dieron la llave? no el cuadradito ese? eh? no no tenia no tenia el cuadradito? seguro? es que el cine ah mira el wean maricon cachais como es este wean? perdiste el casco wean si huevue aaaaaah voy a morir voy a morir moriii por ayuda wean mori wean que puede ser wean como tan tan macho el hombre wean se me se a muerde que llama saca del vibrador wean hey perdiste no tengo espada wean ya bueno arco voy a tener que usar no más si bueno te lo metes lo que te corriste espérate un segundo no vaya ahí espérame por favor poción necesito tomar que sea una poción ya yo voy a atacar de lejos no tengo spaw querido un arco bacán o no querido un arco bacán habla ay mira maricón homosexual ya por acá pero es que te pones tardo tenia razón que me puse tardo ya ya y eso otro parkour y con este ser no me voy y como voy a llegar allá oye soy seco la violación de las violaciones no tengo nada no por el ano no yo me voy a poner acá voy a tirar flechas bueno tenme ahí con la es que hiciste tú la otra vez hiciste lo mismo ay me caí más encima no que soy tonto no 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 es que la esquivo ah ella la esquivadora la ninja me están siguiendo a mí los que tienen set ayúdame dale, vos lo matás y yo arranco ya me están siguiendo a mí me están siguiendo a mí me están siguiendo a mí ya lo mataste le iba a tirar una flecha oye bueno, partí todo el set no tengo nada no tengo nada ya bueno, vamos a vender vamos a vender voy a vender esa guá voy a vender esa guá ve si gana y oro debería de ganar oro esa guá también la voy a vender esa pica también la voy a vender ese arco también ostia no hay espacio esperemos que se venden esas cosas un arco deberíamos de ganar plata con eso bueno esta espada es buena cárcel de esta espada swing, long sword y no cuesta tan caro el set me va a comprar este este que está acá si, pero es que no te queda otra chucha, compré una guá que ni sirve cárcel de esa guá que hace cómprala reduce el daño por el 20% cuando lo tenía en el inventario el que cuesta mil el os si 20% de daño es menos bueno al tener el inventario me va a comprar este espada bueno cual crees que sea mejor la de diamante o esta guá encantada reduce el 20% si, el 20% de daño si, el 20% de daño y mal armadura mal armadura si, carleta por eso dije que compro más que la hermana bueno, voy a vender el pecado ¿qué hace este libro culeado? fear shop, special shop ah, tengo un libro que te dice que te haga la tienda que bacán yo lo vendí voy a cerrar ¿lo tengo? no lo voy a vender pero tengo menos corazones que antes que espada te va a comprar esta oye la Lawrence Ward o te va a comprar la oh, bueno el que tengo este el que tengo ahí yo me va a me va a comprar esta la de 400 y que es lo que te da 8 de ataque el único que te da y esta que si la tuya que te da me da 6 de ataque y quema por 5 y que te hará esta esta espada o sea compre la ya la compré te da 7 7 de daño mili y 20% de movilidad no está mal no está tan caro tampoco a ver que más puedo vender la pala ya vamos esa vas a vender sola si esa va a vender sola espérate nos bajaron harto los corazones bueno por lo menos los que teníamos antes pero me pareciera que ese set es más charcha no sé como que me pareciera no sé el que compramos ahora no es el mismo que antes no es el mismo que antes estoy seguro está bien pero el otro te da corazones algo te da ¿cachai? porque por eso te digo no este te da mucho menos cosas que el otro el otro te da más porcentaje mira compra experiencia la cámara subida de nivel mira ven me veis mira por adelantarte pues mira acá aquí por 5 de oro compra experiencia o sea acá te da por 5 de oro te da un nivel voy a comprar un nivel voy a comprar un nivel entero a nivel 100 ya subí un nivel ya no voy a comprar más gasté mucha plata en eso me compré un nivel me compré dos niveles me compré eso fue lo que me compré bueno bueno acá estas jugadas no salen infinitamente bueno cuidado ahí vienen huele Y no me hago responsable ¿Qué nivel está ahí? No sé ni idea, güey No sé si se crean eso Yo tengo Casi 3 hileras Tengo 2 hileras y 4 corazones Tú No sé, a mí me salen con buenas rayitas Vamos por acá Me hizo daño la güey Más que tu hermana Espérate, espérate No, güey, échate para atrás ¿Qué estás haciendo? Pero güey, fuiste bueno No, puro güey Ya, voy a intentar matar Me mataron Me mataron, güey Fuiste bueno, güey ¿Sabes lo que no me gusta del arco? Es que se demora mucho en disparar, güey En serio, se demora demasiado en disparar ¿Cómo lo que pega? Cuidado, güey Cuidado, güey Espérate, yo me voy a esperar un rato, güey Yo soy IT, güey Yo sé que es IT, lo tengo claro Oh, ese güey pega demasiado, güey De-ma-siado Y aquí hay algo Experiencia, experiencia, experiencia Se dejó de experiencia Igual que yo Experiencia 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 Oh, genial Ya Eh, un cofre Oh, está puesto que no salimos No salió nada ¿Tenís llave o no? ¿Tenís llave o no? No No tengo llave ¡Miren! Oh Te paso Te paso por maricón, güey Por maricón Vieron, chicos Dicen No tiene llave Y de repente salen Todos los monstruos Cuidado, güey No, güey Hijo de tu mamá ¿Qué tenía el cofre? Cuidado, güey Eh, no alcanzó El que murió el tiro, eh A mí viene un Night Freddy completo Con armadura entera, coso, güey Ayúdame, güey ¿Qué estás esperando, güey? Hace rato que te estoy ayudando No, no estás ayudando, maricón Y no te saquiste todo el set Todo el cofre, güey Hijo de tu mamá Comparte, comparte con la gente Comparte, comparte Que el botín se reparte Experiencia, 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 experiencia Experiencia, experiencia Experiencia, experiencia De... Ah, hijo de la verja, güey Cada vez que muero, güey Pierdo 100 de oro, conchito, güey Sabes que yo creo que si tú mueres Cuando no tienes oro Pierdes el juego, creo ¿Creí? Ya Oye, pero sacaste... No saqué, güey No saqué, güey Saqué cuatro, no Sacaste como siete, güey Te apuesto lo que queráis, güey Siete? ¿A dónde, güey? Mira que es mentiroso este culiado, güey Ni vos te creís Tu propia mentira, güey ¿Por qué eres así conmigo? Se vira homosexual, güey Pero, güey, si... No te creo, güey No te creo nada, no te creo nada Decís no, no tengo la llave No tengo la llave Y bueno, les va a venir la hueá Y todo el mundo muere, güey Ya, espérate Ya, espérate Y... Voy a comprar, espérate Espérate, y... Y ahora, ¿dónde, güey? ¿Ah? Oh... Chicos, ya estamos con el tiempo Así que tenemos que abandonar la mesión A Marte Eh... Así que nada, chicos Esto va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse A mi canal acá arriba Dejenme ver que si no lo digo Comenten en el bajador Y saben que abajo Me van a leer el link Que dice UNETELEQUIPO Veamos como Sebastián muere Eh... Y nada Jajaja Espero verlos en un próximo episodio Eh... Cuando le hagan clic A UNETELEQUIPO Los va a enviar a la página de TGN Ustedes pueden mandarle un correo a TGN Y ver si es que realmente Los aceptan o no Si los llegaron a aceptar Ya saben, no firmen Inmediatamente el contrato Eh... Y en base a eso Vean si los firman o no Eso ya es decisión de ustedes Así que eso chicos Los veo en un próximo episodio Con el SEA matador de... De dragones Cuidense 1 2 3 2 2 3 3 2 2 3 0 2